Hermanos queridos, buenos días. Hoy es la fiesta en España de la Témpora de Acción de Gracias y de Petición. Pero también es el miércoles de la 27ª semana del Tiempo Ordenario. Es increíble y es singular, es una santa coincidencia que el Evangelio de la fiesta, de la Acción de Gracias y el Evangelio del Tiempo Ordenario dicen más o menos la misma cosa. Hablan acerca de la oración. Pedid, Dios será dado. Buscáis, encontraréis. Porque Dios es bueno. Porque Dios es nuestro Padre. Por eso el Evangelio del Tiempo Ordenario de este miércoles es el Padre Nuestro. Con el cual nuestro Señor Jesucristo contesta a los discípulos que le preguntan cómo podemos orar, cómo podemos rezar. Enseñanos a rezar. Porque rezar se tiene que aprender. Nosotros muchas veces tenemos como una idea un poquito sentimental de la oración. Y la oración es un alimento duro. Un alimento para adultos. Claro que pueden rezar los niños y de hecho rezan. Pero lo que yo estoy diciendo es que la oración es una ayuda, una... sí, una ayuda. Es un entrenamiento. Es... es la unión con nuestro Señor Jesucristo para entrar en la historia. No se trata de sentir o no sentir, de querer o no querer. Se trata de rezar. Me acuerdo siempre Carmen. Carmen Hernández. Cuántas veces ha pasado en crisis. En crisis gordas. No sentía nada. Al revés. Depresión. Profunda. Esta depresión espiritual muy profunda que ocurre a todos los santos. Y nunca ha dejado de rezar. Aún no se entiende nada. Es... es... la oración es el alimento de los discípulos. De los que siguen Cristo en el camino hacia la cruz. Eso es la oración. Por eso, en un principio, para rezar, necesitamos una cosa. A aprender a conocer nuestro Padre. Abba. Papá. Abba. Abba. Tú puedes decir Abba. Tú puedes decir con todo ti mismo. Papá. Adiós. O sea, Dios es tu Padre hasta el fondo. Dios es tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre, tu Padre. No sé cómo decirte. Es Él y nada más. No sé. Yo pienso que lo dudamos todavía mucho. Por eso, necesitamos caminar. Necesitamos aprender a rezar a la escuela de nuestro Señor Jesucristo. Para no ser como los paganos, que como no conocen a Dios, como no conocen a Dios Padre, inventan, dibujan, imaginan un Dios a su medida. ¿Verdad? Un Dios Aladín. Un Dios Aladín, que le dé a lo que quieren. Y ya veremos mañana que no es exactamente así. Por eso, la fiesta de hoy es muy profunda, hermanos. Es la fiesta de quien sabe que todo viene de Dios. Es una fiesta antigua. Remonta al pueblo de Israel. Estamos en el año jubilar. El jubileo era exactamente eso. Era dejar descansar la tierra. Era librar a los cautivos, a los prisioneros. Librar a los esclavos. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. Es recordar, como es Shabbat, como es el año santo en que estamos, de la misericordia, que todos venimos de esta entraña de misericordia. Que Dios tiene entrañas. Dios tiene entrañas de misericordia. Y allí nos hace engendrado a todos. Y desde allí nos da lo que nosotros necesitamos. Es importantísimo. Ya lo veremos mañana, pero es un conjunto. Es la fiesta de hoy que nos ayuda muchísimo. Un campesino, como una madre, como un padre, como un presbítero en la misión, como una familia en misión, como cualquier persona. Como un chico que sale con su chica, con su novia. Como un hermano con su hermano. Como un presbítero con su comunidad. Como una persona anciana, una viuda, cualquiera. Vive en este constante abandono al Padre. Vive en el Padre. Vive por el Padre. Vive del amor del Padre. Sabe que el Padre no le va a dar cosas malas. Por eso doy gracias. Te doy gracias. Es acción de gracias. Pero acción de gracias de verdad, hermanos. Acción de gracias. Y de petición. Es decir, a ver, este año me ha dado muchísimo ganado. Este año no me ha dado. Se ha vendido el nombre del Señor, como decía Job. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Se ha vendido el nombre del Señor. Porque si de Dios aceptamos el bien, ¿por qué no hacemos el mal? En el sentido que el hombre que dice este es bien, este es mal. Para Dios todo es bueno. Porque para Dios una sola cosa es importante. Que tú puedas caer en sus brazos. Como un niño, como un niño. De pecho. Eso. Eso. Como un niño que queda mamado. Que solo busca el pecho de su madre y está contento. No pide nada más. Y nuestra madre iglesia, que nos lleva a nuestro Padre, a Dios, en el camino, nos enseña que este problema, esta situación, esta tentación, todo es bueno. No. Todo concurre a nuestro bien. Porque es nuestro Padre. Entonces, necesitamos un camino larguísimo para descubrir a nuestro Padre. Pero, aunque todavía no lo hemos descubierto, en plenitud, o solamente estamos intentando, aprendiendo a decir, pa, 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 así, ¿no? Diciéndolo mal, diciéndolo, quizás dudando. Pero estamos en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Estamos en un cuerpo donde estamos tranquilos. Donde podemos hasta dudar. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Allí nosotros aprendemos. En el cuerpo mismo de Cristo. Aquello sí, no duda. El cuerpo de Cristo sí se pone de rodilla en el Gesemani. Levanta las manos. Llora hasta sangrar. Hasta sudar sangre. Para decir, pa, no mi voluntad. Yo no puedo amar mi madre. No puedo amar mi madre que me ha hecho esto, esto. No puedo amar mi padre. No puedo amar... Ya será, no lo veo. No veo de perdonar a mi mujer. No veo de... No lo veo. Este hijo mío me está dando... No puedo. En el trabajo, en la enfermedad, este cáncer, este problema. No puedo. Lo que sea, ¿no? Bien. Pero en la iglesia, en la comunidad, Cristo en nosotros dice, pero no esto que yo no puedo. No. Lo que tú quieres. Hasta llegar a la cruz. Y decir, aquí está mi espíritu. Te lo entrego. Perdónale. Perdónale. Esto es la síntesis del Padre Nuestro. Perdónale, papá. Papá, perdónale, hombre. Porque... Porque está... Te está perdonando. En Cristo te está perdonando. Crucificado con Él. Tú puedes conocer a papá. A Dios. Crucificado con Cristo. En la historia. A través de la palabra. Que te la ilumina. Los sacramentos que te une a Él. El camino. El camino. La comunidad cristiana. Entonces ya. Tú puedes gritar con Cristo. Por favor, no me dejes caer en la tentación. No dejes que yo llegue allí. No me empujes más. Soy débil. Lo acepto. Lo acepto. Ya no soy más tonto. Ya no soy más... Ya lo sé. Ya lo sé. Que enseguida te la juego. Que te traiciono. Lo sé. Lo sé. Por favor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Protégeme de todo mal. Protégeme de este demonio que ha hecho polvo de mí. Que me ha destruido la vida muchas veces. Protégeme. No mi voluntad. La tuya. Ababa para tuya voluntad. Para que se cumpla el reino. Tú. Porque tú puedes reinar en mi vida. No yo. Tú reinar en mí. Tú reinar en mi vida. Puedes, ¿verdad, Señor? Puedes. Y yo lo sé que tú puedes reinar en mi vida. Entonces, si lo puedo... Reina aquí ahora. En esta relación tan difícil. Reina. Para que yo pueda alimentarme del pan de todos los días. Del pan sustancial. Del pan verdadero. Que es cumplir tu voluntad. Un alimento que yo no conozco, dice el Señor. Para que conoce solo Cristo. Y con Cristo en la comunidad aprendemos a conocer también nosotros. ¿Qué es? Lo que va a pasar este día. Lo que va a pasar mañana. Lo que el mundo huye. Lo que el mundo no soporta. Escándalo y necedad. La cruz. Ese es el pan. Ese es el trono. El trono donde Dios reina en nuestra vida. Con Cristo. Y nosotros con Él. Esa es cumplir la voluntad. Aquí en la tierra. Como se cumple en el cielo. Es decir, que ya el cielo baja a la tierra. Y la tierra sube al cielo. Ya no hay. Ya hay una conexión. Que es el hombre que cumple la voluntad de Dios. El hombre que entra allí humildemente. Donde no entiende. Donde... Que sigue a sus catequistas. Que obedece. Que obedece. Aún no entendiendo. Porque no tenemos nada que entender. Solamente tenemos que obedecer. Porque somos hijos. Y si eres hijo... Déjate llevar. Por la mano de quien ha dado la vida para ti. El único que ha dado la vida para ti sin juzgarte. Amándote como eres. Perdona a tu mujer. Perdona. Levántate por tu hijo. Levántate por este hermano. Levántate la noche. Reza. Haz una limosna. Entrega tu vida. Ofrece esa situación. Esa dificultad. Para este hermano. Para la evangelización. En silencio. En el secreto. Tu soledad. Tu ansiedad. Tu ser viuda. Ofrécelo. En el secreto. Tú. Con Cristo. Al Padre. Esta es la oración. Esto es entrar seriamente en la seriedad de la vida. Entrar seriamente en la seriedad de la vida. Donde está Cristo. Y donde está el Padre. Por eso podemos pedir. Y podemos dar gracias. Hoy. Por el amor infinito que el Señor nos tiene. Feliz día.